El ingeniero Marco Antonio Azoro Bonilla es director general del Instituto Mexicano del Petróleo y es ingeniero químico-industrial egresado de la Escuela Superior de Ingeniería Química e Industrias Extractivas del Instituto Politécnico Nacional con 40 años de experiencia en la industria petrolera. En su trayectoria, ha ocupado diversos puestos directivos en el Instituto Mexicano del Petróleo, destacando los siguientes. Director de Tecnología de Producto, Director Regional, Gerente para Desarrollo de Servicios Tecnológicos en las áreas de proceso, catalizadores e ingeniería de proyecto. Desarrollando proyectos y servicios de alto contenido tecnológico y formando cuadros de ingenieros, investigadores y tecnólogos en la industria petrolera. Como Director de Tecnología de Producto, estructuró y dirigió múltiples proyectos de desarrollo de tecnología que derivaron en la generación de diversas patentes, derechos de autor y marcas registradas en los campos. En los campos de exploración, producción, transformación y transporte de hidrocarburos. Asimismo, bajo su dirección, entre el 2014 y el 2018, se introdujeron las prácticas de escalamiento de tecnología en el proceso institucional de investigación y desarrollo tecnológico. Es miembro de la Academia de Ingeniería México, perito del Colegio Nacional de Ingenieros Químicos y Químicos CONIC y formó parte del Consejo de Dirección de la Compañía Internacional HTRI, líder en el mundo en tecnología de transferencia de calor. Ingeniero Marco Antonio Osorio Bonilla, es un placer tenerle entre nosotros esta mañana. Sea usted bienvenido. Muy buenos días a todos. Espero que me escuchen correctamente. Muchas gracias por tan gentil presentación. Y bueno, estimados miembros de la comunidad lazayista, de la cual me siento muy honrado de sentirme parte, ya que aunque no soy egresado de esta prestigiada institución, he tenido la fortuna de participar como profesor en la maestría de Ingeniería de Proyectos y también, ya en un aspecto familiar, mis hijos aquí presentes fueron parte y son parte de esta comunidad lazayista y con ellos tuve la oportunidad de compartir no solamente su desarrollo académico, de formar grandes amistades, grandes amigos, pero también de apreciar la amplitud de valores y de principios que caracterizan a su universidad. Así es que los felicito a todos ellos. Y con este beneplácito, saludo, por supuesto, a la maestra Ana Marcela Castellanos Guzmán, vicerectora académica, a la maestra Ana Belén Ogando Justo, directora de la Facultad de Ciencias Químicas, a todo el grupo de coordinación académico y por supuesto a la comunidad estudiantil y a los estudiantes de nuevo ingreso que tienen la fortuna de poder realizar estudios universitarios. Y pues agradezco este espacio de tiempo que tengo el honor de tomar y espero que les sea un rato ameno, que pueda formarles opinión, que pueda enriquecer un poco sus reflexiones acerca de sus trayectorias profesionales. Y para empezar, pues les diré que pensé mucho cómo abordar esta cátedra en la Facultad de Ciencias Químicas. Y yo pensé, bueno, ¿qué dirán los que van a escuchar esta conferencia? Que viene el director del Instituto Mexicano del Petróleo, del petróleo, un bien, un combustible, un proveedor de materiales que está hoy por una gran parte de la sociedad satanizado. Entonces, bueno, pues sobre todo hablar de este tema cuando estamos, acabamos de, o todavía estamos transitando por una crisis sanitaria y también, pues por problemas de índole geopolítico, estamos también en una transición energética, en una problemática global en la que el uso de los hidrocarburos está afectando sensiblemente el clima, está conduciendo a cambios climáticos y que nos obligan a hacer una transformación en la matriz energética mundial. Y este término de matriz energética me refiero a la proporción en que se usan los diferentes tipos de combustibles. digamos, cuántos se usan combustibles de origen fósil, que es el petróleo, el gas natural, el carbón, contra energías alternas o contra la energía hidroeléctrica. La composición de la energía que se utiliza en un país, en una región, se denomina la matriz energética. Y estamos precisamente impulsados por este, por esta necesidad de frenar las repercusiones del cambio climático, estamos precisamente en un periodo de transición. Así es que lo que pensé es de que sería apropiado, pues no hablar de un tema muy profundo en cuanto al petróleo y de las grandes invenciones que hacemos en el Instituto Mexicano del Petróleo, acerca de cómo se encuentra, cómo se produce, cómo se transforma, sino preferí hablar un poco de esta parte de la transición energética que a la vez es sinónimo de descarbonización, que es el fenómeno, este balance entre la contabilidad del carbono que se encuentra en la atmósfera y el que se captura en la Tierra. Bueno, pues este desbalance es el que está causando hoy tantos trastornos a la humanidad. Por lo anterior, espero no decepcionarlos al platicar no de un tema demasiado técnico, sino de aspectos generales de esta función. Empecemos con el concepto de transición energética. Se podría suponer que, dada la tecnología de hoy, el cambio energético sería muy sencillo, sería como apagar el switch de las energías fósiles y simplemente existe la tecnología para aprovechar energías limpias o energías renovables. Estas fuentes son fuentes inagotables, la energía solar, la energía eólica, están abundantes, están a la mano, pero la verdad es que podemos observar cuál es la realidad hoy, cuál es la situación en que la matriz energética tiene que conformarse para poder no solo satisfacer aspectos de energía, sino también de desarrollo económico y de desarrollo social. Pero para empezar, quise tomar un ejemplo de qué características tienen los combustibles fósiles. Y pensemos, el ejemplo más fácil que se me ocurre, más tangible, es cómo viajamos hoy de aquí a Acapulco, por ejemplo. Una distancia de entre 300, 400 kilómetros. Utilizamos un automóvil que pesa aproximadamente una tonelada y media, que tiene una carga de unos 200, 300, 400 kilogramos, que tiene un tanque de combustible que almacena una gran cantidad de energía, un tanque de 40, 50, 60 litros, y en aproximadamente cinco horas tenemos suficiente para transportar esa carga, esa materia, esas personas, 300 o 400 kilómetros. Y en dado caso que tengamos una falta de combustible, pues existe una infraestructura muy amplia para poder hacer una recarga en no más de 10 o 15 minutos, según se tarde el que despacha la gasolina, o según pase nuestra tarjeta de crédito, no pase la tarjeta de crédito, pero no tardamos más de 10 o 15 minutos en tener nuevamente una autonomía de otros 500 kilómetros, digamos. Esa es una ventaja que nos dan los combustibles fósiles. Entonces, en un auto eléctrico, hoy es muy deseable que eso ocurra, es muy deseable que pudiéramos tomar nuestro auto eléctrico y pudiéramos hacer ese viaje sin mayor dificultad con toda la comunidad del mundo, utilizando nuestro radio, nuestro aire acondicionado. Sin embargo, hoy en día es difícil. La autonomía de los autos eléctricos hoy en día apenas anda por ahí de 300 kilómetros, dependiendo del costo del automóvil, pues podemos llegar quizá a 500 kilómetros. Pero la recarga, pues toma bastantes horas. Entonces, un viaje que podíamos hacer en cinco horas hacia la ciudad de Acapulco, quizá tuviéramos que tomar un día completo, quizá dos días para hacerlo. Y además, tendríamos que buscar dónde está la infraestructura para poderlo recargar. Y todo eso es posible, el día de hoy es posible hacerlo. Sin embargo, esto ejemplifica en una situación muy sencilla que en otros ámbitos del desarrollo económico, del desarrollo social, pues tiene diversas implicaciones. Con esto, no vayan a pensar que quiero defender la postura de los combustibles fósiles porque trabajo en el Instituto Mexicano del Petróleo. No, de ninguna manera. Todos debemos apuntar hacia el cambio en la matriz energética, hacia combustibles amigables, hacia combustibles de cero impacto. Sin embargo, esa es la situación. Ni tampoco estoy anunciando automóviles. No vayan a pensar que es como los comerciales que nos dicen que tienen un rendimiento de 20 kilómetros por litro, sí, pero a nivel del mar, de bajada y con el viento a favor. Entonces, pues no, 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 no es mi intención hacer eso. Entonces, pues los combustibles fósiles, como pueden observar en esta lámina, pues hay una alta disponibilidad de reservas de petróleo y gas natural. Hoy en día, las reservas mundiales de petróleo y gas natural, las que están disponibles, las que ya son explotables, nos alcanzan a la humanidad para aproximadamente 50, 60 o 70 años. En México, ahorita el horizonte es de unos 11 o 12 años. Sin embargo, las reservas probables, lo que se va descubriendo día con día, nos hablan en el mundo de horizontes de 200 y hasta 400 años de disponibilidad de este combustible. Esto le da una ventaja competitiva contra otras energías tremenda, porque además el costo de producción cada día es menor. Ustedes ven que el precio del petróleo sube y baja, pero se debe más a aspectos de estrategia económica y política que a efectos de su disponibilidad. El petróleo está ampliamente disponible, igual que el gas natural. Aquí, bueno, pues ya las tecnologías para la producción, la transformación, el procesamiento del petróleo, pues son muy maduras. Y aquí empezamos a entrar, aquí ya abusados muchachos, aquí empieza la ciencia química, cómo transformar el petróleo en bienes, en combustibles, en materiales. Bueno, pues resulta que los procesos hoy en día para la producción de esos materiales es muy madura y podemos obtener rendimientos muy grandes del petróleo para convertirlo en gasolina, en diésel y en bases petroquímicas como el etileno, el propileno o los aromáticos. Por otra parte, también tiene una alta densidad energética. O como les decía, en su tanque de gasolina, tiene una cantidad de energía inimaginable. Aquí les doy el dato también igual, que seguramente en sus clases de termodinámica ustedes lo podrán corroborar. Y lo digo así porque quiero decirles que este tema de la transformación energética está completamente, 100% relacionado con las ciencias químicas. Ustedes son los agentes del cambio de esto a un nuevo escenario. Por otra parte, las propiedades físicas que tienen los hidrocarburos, pues también facilitan su almacenamiento. Prácticamente la gasolina se almacena a temperatura ambiente y a presión atmosférica, sin ningún problema. Y pues tiene propiedades termodinámicas que facilitan su combustión. Sin embargo, bueno, pues una desventaja es que aunque yo les digo que existe para 200 años, pues algún día se va a acabar. Algún día, cada día será más difícil poderlo encontrar y sobre todo poderlo extraer. Perdón. Pero esa no es su desventaja principal. La principal desventaja es que todos estos beneficios, todo esto, todo esto que nos brinda tantos satisfactores y tanta comodidad, tienen un costo altísimo. Y un costo altísimo, que pudiéramos decirlo en términos económicos, pero es un costo altísimo en el impacto que tiene en nuestra salud y en el medio ambiente. Entonces, hoy en día estamos afrontando un problema global, un problema mundial que se tiene que resolver en concordancia de todos los países, sobre todo de los países industrializados, pero sobre todo las economías emergentes. problemas globales, pues los ha resuelto el mundo anteriormente, pero ahora el reto es mayúsculo y a ustedes les va a tocar afrontarlo. Un problema global, por ejemplo, ¿cuál recuerdan? El problema global relacionado con las ciencias químicas más recientes. ¿Cuál recuerdan? El agujero en la capa de ozono, ¿no? Ese fue un gran problema global que estaba causando, pues también daños a la salud por las radiaciones ultravioletas, las radiaciones solares, y se resolvió. Fue con opiniones, con teorías. Estamos muy orgullosos de tener un premio Nobel en química que logró descifrar la química ambiental que estaba provocando este problema y fue algo que se pudo resolver. Fue algo que, pues con la tecnología química, encontrando nuevos agentes químicos, sobre todo para los sistemas refrigerantes, pues se revirtió. Bueno, el problema del cambio climático también es un problema global, pero es mucho más complejo que el problema del agujero en la capa de ozono. Entonces, yo diría que es el segundo reto más grande que ha tenido la humanidad en términos científicos que ha tenido que resolver. Podremos hablar también de la pandemia y de muchas cuestiones. Hay muchos hitos en la química que han ayudado al hombre a mejorar su calidad de vida. Adelante, por favor. Además, los hidrocarburos, aquí quizá me regreso un poco, pues como ven, tienen una gran cantidad de uso, ya sea para el transporte, a donde volteen ustedes aquí en este auditorio, prácticamente todo lo que vean, sus celulares, la ropa, y aunque mi traje no es precisamente un corte de lana inglés, no, es, también es un producto sintético en gran medida, de los hidrocarburos, los asientos, las alfombras, las pinturas, los switch, prácticamente el petróleo está presente en nuestra vida en todos los ámbitos. Entonces, hacer este cambio no es bajarle el switch a un tipo de energía y subir el otro, es todo un proceso. Adelante, por favor. Bueno, aquí también ilustrarles, pues el valor que tienen los hidrocarburos, cuánto vale el petróleo crudo, vale uno, en la petroquímica eleva su valor económico, una botella de PET, una pelota de PVC, pues ya vale 40 veces lo que vale el petróleo crudo, y un suéter de acrilonitrilo, pues vale aproximadamente 150 veces lo que vale la cantidad de equivalente de petróleo. Esto lo que quiero ilustrarles, reiterarles nuevamente, es de que el petróleo también, pues no es nada más una fuente de energía, sino es una fuente de sustentabilidad económica. Así es que cuando pensamos en hacer la transición, pues tenemos que pensar en diferentes factores. En primer lugar, la dependencia económica, lo que tiene que ver con el desarrollo económico de los países, imaginemos, no es lo mismo hablar de un país como Dinamarca, como Noruega, que hablar de Nigeria, que es un país petrolero, o hablar de Colombia, o hablar de México, o hablar de Estados Unidos. Cada uno tiene que enfrentar diferentes aspectos para poder llevar a cabo esa transición energética, y tiene que ver con estos conceptos que tiene aquí, con el desarrollo económico, con la infraestructura para poder hacer los cambios energéticos pertinentes, tiene que ver con el bienestar social. Hay comunidades que no solamente tienen que padecer, padecer, porque no tienen un medio, un combustible más que la leña, por ejemplo, que pues tiene repercusiones en el bienestar, en la salud de la población. También consideraciones geopolíticas, hoy lo estamos viviendo con la guerra en Ucrania, como el precio del gas natural está incrementándose de manera muy, muy importante en Europa, y esto está afectando las cadenas de suministro en todo el mundo, está causando recesiones, está causando inflación. También, pues, las consideraciones de ciencia y desarrollo, ¿no?, qué tan aptos estamos hoy para poder afrontar esos problemas. Bueno, hay agencias que se encargan de analizar todos estos conceptos, y el Consejo Mundial de Energía, que es el WEC, son las siglas en inglés, pues, clasifica la sustentabilidad energética en tres conceptos. El primero se refiere a la seguridad energética, y consiste o es concerniente con la disponibilidad, así como con la infraestructura y capacidad de abastecimiento que tenemos de la energía. El segundo, este concepto, pues, se le denomina seguridad energética. El segundo concepto, que es también de gran importancia, se refiere a un concepto que yo lo denomino, y hay teorías de la justicia distributiva, en que lo correcto en cualquier sociedad es que toda la población tenga acceso a diferentes cosas, como son la alimentación, el agua, y, por supuesto, la salud, la educación, y, por supuesto, la energía como un bien primordial. Les decía hace rato, por ejemplo, pues, no es justo que en ciertos estados de la República, pues, uno de los consumos más grandes energéticos sea la leña, y a las amas de casa esto les está provocando, pues, cáncer de pulmón, porque están todo el día en su cocina con leña, ¿no? Entonces, ¿cómo lo podemos resolver? Quizá aquí es un campo importante para las energías alternas, quizá sea más fácil generar ahí energía o llevarles el gas natural, ¿no? Pero este es uno de los conceptos que hay que tener en cuenta dentro de esta transición energética. Y el otro, que es para mí el más, pues, que toca mejor el tema de hoy, de la transición energética, es el de la sustentabilidad ambiental, porque podremos tener el combustible de manera abundante y muy bien distribuido, sí, pero está causando un impacto negativo en la ecología, está causando, pues, que la temperatura del planeta se esté elevando en niveles, pues, muy preocupantes. Hay una referencia y hay un acuerdo que se lleva a cabo en una conferencia, en conferencias internacionales, que es el COP, y en el COP 21 se acordó tomar medidas para que el incremento de la temperatura no sea mayor a dos grados centígrados al final de este siglo. Y esos dos grados se refieren, tomando como referencia la temperatura que tenía el planeta al inicio de la, no de la revolución industrial, sino de un proceso de industrialización acelerada. Y se toma el año de 1870 como referencia. Hoy en día ya aumentó la temperatura desde 1870 al día de hoy. Bueno, hay diferentes valores, pero el más aceptado es 1.2 grados centígrados. O sea, de esos 2 grados centígrados que no queremos que se incremente la temperatura global de la Tierra, o 1.5 grados centígrados, ya llevamos 1.2. Y en un escenario de mayor dinamismo económico, en la que están surgiendo mayores economías, que en diferentes países se está impulsando el bienestar social, en el que la problemática económica se balancea contra la salud ambiental. Entonces, es un reto que se antoja a veces difícil. Y no es un cambio que pueda ser irreversible. Pero lo que sí es de que entre más pasa el tiempo, entre más pasan los años y no se resuelve el problema, esto es cada día más difícil y más costoso. Yo estoy seguro que la tecnología, la ciencia y sobre todo las ciencias químicas, van a poder abordar este problema, van a poder resolverlo, pero hay que apurarnos. Hay que apurarnos. Y bueno, pues, ustedes como estudiantes, algún día van a ser profesionistas de la química en sus diferentes vertientes. Y bueno, pues, van a tener, por supuesto, la oportunidad de escalar en su vida a otros niveles, a otros estadios, a una mejor, en la escala social seguramente tendrán mejores oportunidades. Y no me refiero nada más al aspecto económico. Podrán tener reconocimientos y lo que sea, ¿no? Y grandes satisfacciones en su vida. Pero sobre todo, y no se espanten, pero tienen una gran responsabilidad. Tienen una gran responsabilidad sobre sus hombros. Así es que, pues, les voy a decir, ya ven por estudiar. Pues ahora les toca resolver los problemas de la humanidad. En México no es un secreto. Hay brechas en estos tres ejes. De hecho, el Consejo Mundial de Energía da una calificación a los diferentes países que son miembros. Y México ha subido un poco en los últimos años. Pero todavía está en una posición, pues, hay como un tercio de la tabla. Está en la posición 43 de 125 países que califican en esta clasificación. ¿Me escuchan bien? Sí. Bueno. No se vayan a dormir, por favor. Pero bueno, y estamos, digamos, pues sí, muy por abajo de los que encabezan la lista, que son los países nórdicos, son los más avanzados en este tema. También por sus características particulares, ¿no? El tamaño de su población, etcétera, ¿no? Su perfil energético. También estamos abajo de Estados Unidos, por supuesto. Estamos abajo de los países europeos en general. Y, pues, tristemente estamos abajo de ciertas economías latinoamericanas. Por arriba de nosotros está Brasil, está Colombia, está Ecuador, por ejemplo. Entonces, sí tenemos mucho trabajo que hacer en México para aliviar esta situación. Sin embargo, estos escenarios han cambiado con los efectos de la pandemia y de la guerra en Ucrania. La crisis sanitaria, como ustedes lo vivieron, pues, conllevó a una contracción de las actividades, una contracción económica y una caída en los precios del petróleo. Se estableció una guerra, ¿no?, de precios entre los mismos miembros de la OPEP, entre Rusia y los países árabes. México también estaba ahí metido. Y, en total, bueno, pues, se han tomado ciertas decisiones. Las fronteras empezaron a cerrar. Se empezó a ver otro, ya no un concepto que se parece al de descarbonización, pero ahora se llama desglobalización. Las economías han empezado a cerrar, a tratar de ser autosuficientes. Las cadenas de suministro se rompieron. Entonces, eso causa inseguridad económica, energética y de muchos tipos a los países. Y esto ha ocasionado también, ahora que se revierta un proceso, los pronósticos decían que la pandemia iba a acelerar los cambios que ya estaban en boga, ¿no? Y sí, muchos de ellos se van acelerando. Sin embargo, algunos han retrocedido. Y uno de los que ha retrocedido es, precisamente, ante estas actividades proteccionistas, pues, se genera una crisis política, se genera una guerra y se genera un desabasto. Entonces, los países empiezan a cambiar sus políticas. Y resulta que hoy la matriz energética está regresando otra vez al, no está regresando precisamente, pero está dejando de avanzar en las energías alternas y está siguiendo, está siendo otra vez, estamos siendo usuarios intensivos de los combustibles fósiles. Entonces, pues, en Europa están padeciendo la falta de gas natural, que, por cierto, en Norteamérica hay una gran producción de gas natural en Estados Unidos y tenemos el gas más barato de todo el mundo en esta región. Y eso, pues, también se aprovecha como una ventaja económica. Los países están buscando reactivar su producción petrolera. Se están, como un dato, pues, curioso, hoy en día, China está construyendo más de 14 refinerías, cuatro de ellas en su propio territorio. Según algunas organizaciones, en el 2025 va a haber 85 nuevas refinerías en el mundo. Entonces, esto es un indicativo de por dónde van las cosas. Pero, aunque yo, como trabajador del Instituto Mexicano del Petróleo, como director, digo, ay, bueno, ya tengo más trabajo, pues, es preocupante, ¿no? Es preocupante. Es preocupante que estemos difiriendo este cambio en la matriz energética. Está habiendo cambios. Por ejemplo, Francia, ustedes lo han oído en las noticias, pues, está regresando a la energía nucleoeléctrica y está estatizando varias de esas, de las empresas que producen electricidad. El caso de Alemania, que, pues, en sus acuerdos con Rusia, pues, tiene una escasez muy crítica de gas natural y que viene el invierno y que, además, tiene una industria, pesada, pesada, muy grande, pues, está regresando al carbón, igual que China, ¿no? Entonces, estos son situaciones que, como ven, no es, cámbiale el switch, ¿sí? Hay muchas situaciones económicas, políticas, sociales que hay que resolver. Pero este paso es un proceso, no es un switch. Adelante, por favor. Es un proceso que le llamamos transición energética. Actualmente, el 80 por ciento de los combustibles o el 90 casi por ciento de los combustibles son fósiles. Tenemos que pasar a un escenario donde las fuentes fósiles en el 2050 sean el 25 o el 35 por ciento, que se incremente la participación de las energías renovables al 55 o 60 por ciento, que, pues, se centralice la generación de energía eléctrica, que se reduzcan las emisiones de gases de efecto invernadero y que se tenga una independencia energética de las organizaciones globales. ¿Cuáles son las barreras que hay que romper para esta transición? Pues, como ya les mencionaba, la amplia disponibilidad y los precios de los combustibles fósiles. Pues, hoy en día hay economías que, pues, se sustentan en los combustibles fósiles y hay una gran dependencia económica. Yo diría que esa es una de las principales barreras que tienen que vencer las energías renovables. Adelante, por favor. Entonces, esto, como les decía, es un proceso. Aquí en este esquema, lo que les quiero mostrar, que tenemos dos vertientes en este proceso de transición energética. Por un lado están las nuevas energías, que requieren de soluciones científicas disruptivas. Y, por otro lado, bueno, están fuentes, las fuentes renovables son abundantes y requerimos ciertas mejoras, ¿no?, en los procesos de producción, en los sistemas eficientes de almacenamiento, en cambios, en, bueno, en la captura de, en evitar las emisiones de metano, por ejemplo. El metano es el gas natural. Entonces, requerimos que no se fugue, ¿no?, que lo utilicemos. Y, además, hay emisiones de metano que se generan en la agricultura de manera muy importante, por ejemplo. Entonces, es una tarea también de los químicos en avanzar en ese tema. Entonces, todos, todos tenemos que trabajar hacia allá, tenemos que impulsar ese cambio, ¿sí? Sin embargo, no podemos dejar de trabajar en el cuadro de la derecha, que son las energías fósiles. Entonces, ¿qué tenemos que hacer hoy en este campo? Y también aquí muchos de ustedes estarán laborando, estarán trabajando, estarán dando soluciones para que lo que hoy necesitamos, que son muchos los combustibles fósiles, pues se aprovechen de la mejor manera, que la extracción, que los recursos naturales que tenemos, se aprovechen de la mejor manera, con un menor impacto y un menor costo. Y, por otro lado, también, que los combustibles que se generan y los bienes que se generan a través de los combustibles fósiles tengan un menor impacto. Entonces, esto es, tenemos trabajo en todos los ámbitos. Y si ustedes se quieren ver como profesionales de la química, pues se encontrarán en todo ello, en todo ello que hacer. También arriba ustedes podrán ver un puente. Esto quiere decir que en tanto están sucediendo estos cambios, tenemos que promover el uso de combustibles que sean mucho menos impactantes. Y se ha definido y se ha establecido y se está usando el gas natural como fluido de transición. El gas natural es el gas metano. El gas metano, y ustedes que son químicos, pues saben que tienen un átomo de carbono y cuatro átomos de hidrógeno. Por lo tanto, es un combustible que deja una huella de carbono menor que un combustible como es la gasolina, que tiene largas cadenas de carbono, menos ricos en hidrógeno. Son ricos, pero menos. Entonces, el metano, pues sí produce gases de efecto invernadero, pero produce una gran cantidad de agua en su combustión. Así es que este fluido, pues parece un fluido lógico, porque además que creen que también es muy abundante. Ustedes habrán oído hablar de los yacimientos de shale oil y en México estamos discutiendo que si los explotamos, que si el fracking, que si se utiliza o que si no. Pero, bueno, es el fluido de transición. Actualmente, también es abundante en el mundo. Hay abundancia en Estados Unidos, en China, en Argentina y en México también tenemos abundancia de gas natural, ya sea de yacimientos como tal, los yacimientos de lutitas que les llamamos, o bien el gas asociado que viene en los yacimientos de petróleo. Entonces, ese fluido de transición, pues también requiere ciertas tecnologías y requiere de tecnologías para su uso, para su producción, para su, digamos, purificación, porque pues viene con contaminantes y hay que purificarlo, y también para su transporte. Tiene otra ventaja, que tiene no nada más el gas que proviene de estos yacimientos, tiene otros componentes también bastante ligeros, como es el etano, y que es una base para la industria petroquímica muy valiosa. Toda la cadena del etileno viene, pues precisamente del etano, y la cadena del propileno, pues viene del propano. Y el gas natural es rico en esos componentes también. Entonces, pues es un fluido de gran valor que actualmente se utiliza como el fluido de transición. Y como ustedes están viendo también, pues hay una estrategia geopolítica y de competencia económica para dotar de gas natural a diversas regiones del mundo. Hoy en día en México se están favoreciendo proyectos de liquefacción de gas natural para poderlo exportar ya sea hacia Europa o hacia China. Y tenemos una gran oportunidad porque contamos con el gas más barato del mundo. Así es que este es el escenario que tenemos hoy. Aquí aprovecho para, pues precisamente ejemplificar los conceptos del World Energy Council, del Consejo Mundial de Energía, de la sustentabilidad ambiental, de la seguridad energética y de la equidad. Ustedes recordarán que el año pasado, en enero, hubo una crisis por el gas natural que se originó, pues por el cambio climático. Entonces, hubo una helada, un invierno mucho más crudo en el sur de Texas que, pues, incrementó el costo del gas natural hasta, hay datos, hasta el 7 mil por ciento, ¿no?, inaudito. Y además, pues, compañías productoras de energía eléctrica quebraron en Estados Unidos. ¿Qué se hizo en México? Bueno, pues, también hubo una crisis porque nos abastecemos de una manera muy importante del gas natural que produce Estados Unidos y se tuvieron que activar las plantas termoeléctricas que operan a base de combustóleo, que es un combustible, pues, contaminante. Pero ante esa emergencia, pues, hubo que hacer uso de ese combustible y de esas plantas de generación. Entonces, ese es un ejemplo, ¿no? Este, entonces, pues, perdón, hay que establecer diferentes políticas para afrontar esta transición energética. Perdón, una de ellas también es del almacenamiento masivo. En México actualmente se están impulsando proyectos de almacenamiento masivo de gas natural en cavernas o en yacimientos ya agotados, se les reinyecta gas natural y sirve como un reservorio. En cavernas salinas que hay que elixiviar y que hay que planear cómo se van a alimentar, cómo se van a extraer, cómo se van a integrar al sistema de gas del país, ¿no? Otra tarea para los químicos y para los ingenieros químicos. Entonces, casi, casi en todo lo que les mencione, pues, vamos a encontrar, pues, tareas que tienen que realizar a través de las ciencias químicas. Ahora, ¿cuál es la situación en México actualmente, no? Bueno, pues, México, todos lo sabemos, es un país con amplias reservas petroleras. Este, es un país con amplias reservas petroleras. Prácticamente todas estas zonas coloreadas son cuencas donde potencialmente se puede encontrar petróleo en México. Como ven, casi, casi todo el Golfo de México tiene reservas de petróleo y un gran porcentaje del territorio también forma cuencas que potencialmente tienen petróleo. Tenemos reservas para aproximadamente hoy para 12 años y potencialmente para otros 25, 30, 40 años, 40 años más. Y, pues, como ven, pues, somos, tenemos el recurso fósil, ¿no? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Lo cerramos? Pues, ustedes saben que eso no va a ser posible, ¿sí? ¿Por qué? Pues, porque más del 2% del Producto Interno Bruto depende de las actividades petroleras. Y casi el 15% de los ingresos del gobierno federal son por la venta de petróleo. Entonces, sería muy difícil pensar que México pudiera, de un día para otro, ¿sí? De un momento a otro, hacer un cambio demasiado drástico en su matriz energética. Adelante, por favor. Este hecho se agudiza porque dependemos mucho de los Estados Unidos y de otros países en la producción de combustibles. A pesar de que tenemos una gran riqueza petrolera, somos el país que más importa gasolina en el mundo. Aquí ven algunos, algunos países. Y México con mucho, estos son datos del 2018, pero no han cambiado gran cosa. Este, con mucho es el país que más importa gasolina en el mundo. Importamos casi el 70% de lo que representa la demanda de combustibles en México. Hoy en día, ustedes lo saben, esta tendencia se está tratando de revertir. Y otro aspecto preocupante, la que sigue, por favor, es de que prácticamente, pues, somos el cliente cautivo de las refinerías de Estados Unidos. Más del 50% de las exportaciones de Estados Unidos de gasolina, pues, vienen a México. Esto, por supuesto, pues, nos pone en una situación muy complicada de seguridad energética. Entonces, tenemos que impulsar las energías renovables. Tenemos que trabajar en combustibles más limpios, pero también tenemos que trabajar en este lado de los combustibles fósiles. Adelante, por favor. El lado de las energías renovables, la situación en México, pues, es favorable. Entonces, tenemos la oportunidad de hacer una transición energética, pues, relativamente ordenada y agresiva. Si ustedes pueden ver, pues, las energías limpias que son en esta gráfica, en este PAI, en esta dona, pues, empiezan desde ahí, desde la hidráulica, la eléctrica, la solar, la fotovoltaica, la nucleoeléctrica, la geotérmica, pues, prácticamente generan el 29% de la energía eléctrica en el país. Es decir, un tercio de la energía que se genera en el país, energía eléctrica es energía limpia. Y, por otra parte, en el mapa que ustedes ven allá, todo lo que está coloreado, excepto lo blanco, son áreas donde potencialmente se pueden generar energías limpias, principalmente energía fotovoltaica, que es los colores amarillos. El color azul es principalmente energía eólica y el color verde es energía eólica y energía fotovoltaica. Entonces, prácticamente tenemos en todo el territorio nacional potencial para generar energías con fuentes renovables de energía. Entonces, bueno, lo que les quiero decir es que, pues, no estamos tan mal en cuanto al potencial. Siempre hemos hablado que México es un país bendecido por Dios, porque nos ha dado grandes recursos. Entonces, ahora, pues, está en nuestras manos poder hacer esa transformación. Bueno, adelante, por favor. En el ámbito internacional, como ustedes podrán ver, existen varios pronósticos. Y diferentes entidades hacen pronósticos de qué puede pasar. Una de las… Bueno, hay entidades de la ONU que hacen el panel internacional de cambio climático, genera escenarios, por ejemplo. Pero uno de los más reconocidos es el que hace la compañía petrolera British Petroleum, ¿no? BP. BP hace uno de los principales pronósticos de lo que puede pasar. Y ellos generan tres escenarios. El escenario, digamos, inercial, si las cosas van mejorándose al ritmo que hoy estamos, genera otro escenario que le llaman el escenario acelerado, que eso ya implica políticas drásticas para evitar el cambio climático. Y un tercer escenario, que es el más drástico, que le llaman net cero, ¿no? Que consiste en que para finales de este siglo, para el año 2100, las emisiones de gases de efecto invernadero sean mínimas y las que existan estén equilibradas con la captura de carbón vía ciertas tecnologías, ¿no? Entonces, bueno, pues, ¿qué es lo que podemos esperar entre estos escenarios? Pues podemos esperar que los combustibles fósiles estarán entre el 20 y el 50%, ¿sí? Pasando de lo que hoy es el 80 o 90% el día de hoy hacia el año 2050, los combustibles fósiles. Mientras que las energías renovables estarán entre el 35 y 65% y 65%. Como ustedes pueden ver ahí en esas gráficas, pues, ilustran los tres escenarios. Por supuesto que el más agresivo es el azul, el net cero, ¿no? El intermedio, el anaranjado, es el escenario acelerado. Y el verde, que le llaman el momento nuevo, ¿no? Ni un momentum, en el que, bueno, pues, hay un momento de cambio, pero no cambiaría. Definitivamente tiene que cambiar. Tenemos que ir hacia un escenario acelerado o definitivamente a un escenario net cero, que se ve difícil de lograr, ¿no?, por las situaciones que les comentaba de las, de la economía, de la sociedad, etcétera, ¿no?, la geopolítica. Lo que importa en realidad es el control del incremento en la temperatura promedio de la Tierra, no más de dos grados centígrados, como les explicaba con referencia al año de 1870. Pero es de hacer notar que este efecto del incremento de la temperatura de la Tierra se ha agudizado en los últimos 30 años. Tengo aquí el dato de que entre 1985 y el año de 2019, las emisiones de dióxido de carbono, de CO2, crecieron más del 70%, ¿sí? En eso, en los últimos, en los últimos 30 años. Entonces, se busca llevarlas a entre el 10 y el 25% para poder mantener un incremento de temperatura global entre 1.5 y 2 grados centígrados. Y esto, pues, se va a lograr únicamente si adoptamos el escenario acelerado que indica BIPI. Digo, BIPI no es la entidad internacional oficial. Yo aquí lo muestro como un buen análisis de esta compañía. Y, pues, sé que se cumplan los compromisos de la conferencia COP21 de París en 2015 y que recientemente en el COP26 en Glasgow se reiteraron. Casi ningún país ha dicho que no se va a cumplir. Inclusive México ha retirado que los va a cumplir. No en el plazo que se había establecido originalmente en el 2024, sino se espera que sea en el año 2030. Y aquí, pues, mi primera reflexión acerca de la importancia de las ciencias químicas. Adelante, por favor. Bueno, estos son hitos que tendrían que pasar en estos años, ¿no? Bueno, eso se los dejo ahí para que ustedes lo puedan observar, pero hay hitos muy claros que irán pasando en nuestra vida cotidiana. Adelante, por favor. Y aquí, pues, yo quisiera empezar a hacer mi reflexión, ¿no? Cómo las ciencias químicas han sido las que han salvado a la humanidad, ¿no? Y podemos remontarnos a cinco mil, seis mil, siete mil años antes, ¿no? En el que se tuvo el dominio del fuego, ¿no? Esto permitió, esto fue un gran avance para la humanidad, ¿no? Nos permitió un estado de bienestar, de protección, pues, muy considerable. Pero pueden ustedes observar cómo el desarrollo de la ciencia química nos tiene hoy con este grado de salud, con este grado de confort, con este bienestar, con esta vida ahora tan rica de la que disfrutamos en este siglo XXI. Estos cambios se han venido acelerando en los últimos años, dijéramos. Para mí, y disculpen que lo haga de una manera tan personal, pero para mí el hito más importante en mi vida y que lo traslado al ámbito profesional fue la llegada del hombre a la luna. Yo lo viví a la edad de los nueve años y para mí cambió mi mentalidad al pensar que el hombre era capaz de lo que sea, ¿sí? De lograr cualquier hazaña. Y resulta que esto se da mucho porque la ciencia de frontera, es decir, la ciencia que llega al límite durante muchos años, fue la química, ¿sí? La ciencia química, primero fue la física, después fue la química, la ciencia de frontera, nuevos materiales, la salud, etcétera, ¿no? Y por aquellos tiempos la ciencia que empezó a predominar fue la electrónica, ¿sí? Entonces, la electrónica pues nos permitió desarrollar más otras ciencias, un gran avance en los cálculos matemáticos. Ustedes ven sus ecuaciones de los que lleven fenómenos de transporte, sabrán que las ecuaciones de Navier, Stocks y todo, son una locura, una barbaridad. Uno las ve y ya quiere uno salirse de la carrera, ¿no? Porque son tremendas, son espantosas, pero son hermosas, ¿no? Son hermosas. Bueno, pues hoy en día, eso que no se podía resolver, las computadoras se ríen de resolver eso. Así es que resulta que ahora yo diría que ya no hay una sola ciencia de frontera. Prácticamente todas las ciencias están en la frontera. Prácticamente todas las ciencias están en la frontera. Y lo vemos hoy con, pues, lo que ha permitido desarrollar los estudios de los genomas, el estado de la ciencia que nos permitió a la humanidad, en un periodo muy corto, inventar una vacuna contra el COVID-19, ¿sí? Entonces, pues, hoy prácticamente todas las ciencias están en la frontera. Con esto, lo que quiero decirles es de que ustedes están en una de esas ciencias que van a ser muy importantes para la humanidad, en términos de salud, de los materiales, de la energía, de los procesos de transformación, de la química del aire, de la química del agua, de la biología. Y esta facultad se los va, les va a dar todas esas herramientas. Aquí, simplemente con este esquema de cebolla, quiero decirles cómo ha transitado la ciencia, sobre todo la ciencia química, a través de los años. Lo primero, hace muchos años, a finales del siglo XIX, lo importante era producir, ¿sí? Combustibles y productos químicos con mínimas restricciones. Después, además de producir, ahora había que hacerlo de manera económica, ¿no? Optimizando la rentabilidad, teníamos restricciones económicas. Posteriormente, después de la segunda mitad del siglo XX, pues, empezaron las restricciones ambientales. Entonces, tenemos que producir, tenemos que hacerlo rentablemente y, aparte, tenemos que cuidar el ambiente. Después, vienen los temas de sustentabilidad, de lo que hemos hablado hoy, ¿no? De que, pues, tenemos que mantener la salud, ¿no? De la humanidad. Entonces, ahora tenemos que producir, hacerlo rentablemente, controlar las emisiones y hacerlo de manera sustentable. Y, aparte, hoy, el cambio se impulsa, pues, por recuperar la salud y la economía del mundo. ¿Qué vamos a hacer? Ahí está su gran reto. Ahí está su gran reto. Tienen que hacer todo esto. Adelante, por favor. Pero, pues, tienen oportunidades en todos lados. Como una experiencia personal, yo les diría que tienen que tener los… No pueden abarcar todo el conocimiento que se genera día con día. No se puede. Perdón. Este, no es posible. Pero lo que sí pueden hacer es los conocimientos fundamentales de su materia los tienen que tener muy bien puestos, muy sólidos, ¿sí? Y, además, tienen que tener dominio de algunas otras cosas, ¿sí? De las matemáticas y tienen que saber resolver problemas matemáticos complejos. El mundo hoy es un sistema complejo. Inclusive, hay institutos de la complejidad en México, ¿no?, que analizan toda esa evolución, todas esas interrelaciones. Y son problemas matemáticos. Y, cada vez, esos problemas son más de relación que las computadoras. Como les dije, se ríen. Bueno, que no se ríen de ustedes. Ustedes son los que les van a decir a las robots y a las computadoras lo que tienen que hacer. Lenguajes algorítmicos. Es importante que ustedes conozcan código, el que quieran. Pero tienen que saber código. Tienen que saber resolver problemas. Hay técnicas para resolver problemas, identificar la causa, cuál es el problema, etcétera. Eso seguramente se los enseñan aquí. Tienen que saber comunicación escrita y oral. El inglés. El inglés es muy importante. Y, sobre todo, también tienen que entender los entornos de un negocio. Ustedes van a salir de aquí y van a estar inmersos en una entidad productiva que tiene que planear, tiene que promover, tiene que producir, tiene que facturar, tiene que cobrar. Y ustedes van a estar metidos en eso. Entonces, entiendan un poco lo que es un entorno productivo, lo que es un entorno de negocios. También creo muy importante que tienen que tener una mente abierta para el trabajo multidisciplinario. Como les dije, ahora todas las ciencias están en la frontera. Tienen que saber de, no es su conocimiento fundamental, pero tienen que tener la capacidad de saber que hay otras disciplinas que tienen que complementar su conocimiento y sus desarrollos. Entonces, ese carácter multidisciplinario, y eso es trabajo en equipo, ojalá y tengan oportunidad de trabajar entre diferentes carreras, pero eso también es muy importante. Y no solamente en el ámbito técnico. Cuando resuelven un problema, tienen que ver el problema social. ¿A quién le va a afectar lo que ustedes están haciendo? ¿Cuál es el problema legal? ¿El problema económico financiero? E inclusive, ¿cuál es el entorno político? Y no quiero decir que la ciencia se contamine con la política, sino quiero decir que tengan en cuenta en qué ambiente están parados para poder generar sus desarrollos. Pues, su ámbito de aplicación, su trabajo, es muy amplio también. Pueden estar desde la academia, un trabajo, por supuesto, que noblece, que forma nuevas generaciones, que transmite sus conocimientos. Pueden también dedicarse a trabajar en la investigación y desarrollo tecnológico, en laboratorios, en experimentos, con aparatos sofisticados. Pueden dedicarse también a la innovación en una empresa donde cambien los procesos productivos. Pueden dedicarse al control de la producción. Pueden dedicarse a la comercialización o inclusive al emprendedurismo. Entonces, tienen un abanico inmenso y esto transversal a todo el tipo de industria que pueden abordar. La industria del papel, la del petróleo, la electrónica, alimentos, pinturas, etc. A donde volteen van a encontrar dónde trabajar. Entonces, tienen ustedes un gran horizonte. Tienen ustedes las puertas del mundo abiertas. Y, pues, como les dije, ya ven por estudiar. Ahora tienen la gran responsabilidad de hacer las transformaciones que requiere el mundo y que requieren sus familias y que van a requerir sus hijos y ustedes mismos. Y creo que con esto yo terminaría mi exposición. Espero que les haya sido, pues, de alguna utilidad que les invita a la reflexión sobre todo. Muchas gracias a las autoridades. Por supuesto, gracias a todo el cuerpo académico. Gracias también a todo el cuerpo estudiantil y, sobre todo, muy bienvenidos a los nuevos integrantes de esta grandiosa universidad que es la SAIE. Muchas gracias. A continuación, escucharemos las palabras que el químico-farmacéutico-biólogo Ana Belén Ogando Justo, directora de nuestra facultad, dirigirá a los presentes. Le recibimos con un fuerte aplauso. Maestra Ana Marcela Castellanos Guzmán, vicerrectora académica. Ingeniero Marco Antonio Osorio Bonilla, director del Instituto Mexicano del Petróleo. Maestro Raúl Lugo Villegas, secretario académico. Señorita Norma Martínez Valencia, presidenta de la representación estudiantil. Distinguidos profesores eméritos, jefes de carrera, coordinadores de posgrado, investigadores, docentes, estimados alumnos que nos acompañan. La utopía está en el horizonte. Camino dos pasos y ella se aleja. Entonces, ¿para qué sirve? Para eso, para caminar. Eduardo Galeano. Muy buenos días a todos. Gracias a todos los que nos acompañan en esta notable ceremonia de inicio de curso y de cátedra prima con la que estamos inaugurando nuestras actividades. Es un gusto retomar nuevamente este escenario y poder tener nuestro evento presencial después de los dos años de pandemia en la que tuvimos que utilizar la tecnología que nos permitió conectarnos de manera virtual. Pero no hay nada como presenciar la ponencia y el poder compartir con ustedes de forma presencial este evento. Bienvenidos a todos nuestros estudiantes de nuevo ingreso que se están incorporando en este ciclo a los programas académicos. Y también bienvenidos a todos nuestros estudiantes de los otros semestres en el que esperamos también renovar esta motivación para continuar con sus estudios universitarios. Retomando las palabras del periodista y escritor uruguayo Eduardo Galeano, me parece muy valioso reflexionar en este inicio de ciclo en la importancia que tiene el mantener siempre la mirada en el horizonte. Ya que es común que las experiencias y dificultades que vamos encontrando en el camino nos distraigan del objetivo que buscamos cuando iniciamos nuestra formación profesional. Por ello, es importante alimentar y mantener la motivación y fortalecer el convencimiento de que el tiempo y el esfuerzo que estamos invirtiendo en este momento nos llevará a alcanzar las metas propuestas y también a plantearnos otras nuevas, de tal forma que siempre estemos dispuestos a seguir caminando. El contexto histórico actual nos marca grandes desafíos sanitarios, energéticos, económicos, sociales. Es probable que ante la magnitud de las problemáticas nos pueda invadir el desaliento. Pero es justamente la utopía la que nos invita a visualizar en un cercano horizonte los proyectos que pueden brindar soluciones para el logro de mejores condiciones para nuestra sociedad y para nuestro planeta al que todos tenemos responsabilidad de cuidar. Por ello, por ello, los invitamos a reconocer y tener siempre presente cuál fue el motivo que los impulsó a elegir su carrera universitaria. Comprometanse en todo momento con el estudio. Reconozcan sus dones y desarrollen sus talentos. Trabajen en aquellos proyectos que los haga sentir satisfechos con lo que están aportando a la sociedad. Y sobre todo, reconozcanse como los agentes de cambio que, guiados por el espíritu de servicio, lograrán dirigirnos a una sociedad más justa y fraterna. En palabras de Gabriela Mistral, poetisa, diplomática y profesora chilena, Donde haya un árbol que plantar, plántalo tú. Donde haya un error que enmendar, enmiendalo tú. Donde haya un esfuerzo que todos esquivan, hazlo tú. Sé tú el que aparta la piedra del camino. Por nuestra parte, nos sumamos a este proyecto de vida con cada uno de ustedes, compartiendo los mismos compromisos y agradecidos por la oportunidad de acompañarlos en este proceso formativo, seguros de que el día de mañana serán los profesionales que necesitan nuestro país para generar mejores oportunidades de desarrollo y calidad de vida en nuestra sociedad. Por último, quisiera cerrar mi mensaje compartiendo con ustedes una breve reflexión respecto a la escultura ubicada en el acceso a los laboratorios de la Facultad de Ciencias Químicas. Confío que la mayoría de ustedes hayan puesto alguna vez atención en ella, pero no sé si todos conozcan lo que representa. Las tres piezas curvas, dispuestas casi entrelazadas, componen la estructura luz del milenio. La terminación en punta de las piezas de forma licoidal representa la proyección hacia el infinito, equivalentes a la asociación física del movimiento, tal como ocurre en la naturaleza. El crecimiento de especies de árboles, las turbulencias y los remolinos, la disposición de los átomos, perdón, la disposición de los astros y las reacciones químicas tales como el fuego. E incluso nos recuerda la forma licoidal de las estructuras moleculares del ADN. Como químicos, podemos identificar la escultura con la flama que emana del mechero Bunsen, y con ello recordarnos el impacto que tiene la energía en todos los procesos que se llevan a cabo en el universo. Pero también nos recuerda la estructura del ADN, reforzando con ello el compromiso permanente que tenemos con el cuidado de la vida. Por ello te invito a que cuando veas la escultura, se identifiquen con la fuerza que transmite la energía y que la similitud con la estructura del ADN te recuerde en todo momento los tres valores lasallistas que nos identifican como comunidad. Fe, fraternidad y servicio. En nombre de nuestra comunidad universitaria, agradezco a cada uno de ustedes y sus familias la esperanza y la confianza depositada en nuestra institución para que juntos trabajemos en el compromiso de formar profesiones con valor. Caminemos juntos en este trayecto, porque lo que está unido permanece para siempre. Indivisa Manen. Gracias. Gracias.